¡Papá! Un poco de canela. ¿Qué pasa, hermano? ¡Hombre, hermano! Amigo, que ya soy hermano, porque desde Gracias... Ya sabes que no se vieja nunca fallo. ¿A dónde iba a pasar yo mejor esta noche? ¿Sí? ¿Cómo que viene? Deja ser petante y no te volvemos a ver hasta el día que te marchas. Ya sabes, hasta que me ha hecho una mujer que me meta en vereda... Y yo tengo que encontrar una... ¿Como tu cuñada? ¿La Cuki? ¿La Virgilla? Esa, si tiene a mi cuñado, Juan, más primero es una vela de Semana Santa. Sí, sí. Fíjate tú de esas modositas. Muy pinjilla, muy pinjilla. Y luego esas son las más fogosas en la cama. Hermano, esa no se desprende ni en la cama. No, no te preocupes, que ya la quitaré y yo la merecí ya. Pues... Pero tú la has visto como una. Mira, las mallitas que llevaba el día a la gira, bien apretadas, las tengo yo aquí grabadas. Que voy soñando con ellas desde agosto. No me ponen a pie esas mañanas. Es mi cuñada, hermano. No te preocupes, que si se va conmigo va a seguir siendo tu cuñada. ¡Cala, cala! ¡Cala! Que me acuerdo el día a San Roque en los toros. Sentada delante mío, con un pantaloncito maquero, que se la veía un poquito el tapa blanco por detrás. Mira, a punto estuve de pedírsele para pedir la oreja. Y encima ella pedía rabo. ¡Rabo! No tengo que pagar la entrada en los toros. Si tu rabo te querías tú subir a la final arriba. Menudo cabrito. Bueno, ¿y qué? ¿Ya has encontrado trabajo? ¡Ja! Mientras sigamos los 400 juegos del paro, ¿para qué va a buscar trabajo? ¿Te has puesto a buscar algo en serio? He estado en 20 sitios. Mira. Fui a la Matutano. Tres días y pa' casa. Eso sí, no me fui con las manos vacías. He estado comiendo patatas fritas bastante ayer. ¿Habéis traído una pachillito? Luego fui a una mercería. Los dueños, los viejitos pumajos. Fíjate que me cogieron porque decían que tenía aspecto de hombre serio. Lo que te ha pasado a ti, ¿qué pasó? Pues que, ¿qué? ¿Cómo voy a aguantar? Pero ¿quién se puede resistir a eso? Mira, un día que estaba yo ahí en la mercería, entró un pibón. Un 80 de lujuria. Unos zapatitos restos que te han cambiado. Unas piernas más largas que el infierno. Y una cinturita de avispa. Y la delantera ríete tú de la de la selección española. ¿Qué joder? ¿Dónde estáis? ¿Qué pasó? ¿Y a qué no sabes qué me pidió? Es que... Un sostén. Va, lo que te faltaba aquí. Bueno, pues eso. Que después de enseñarle a los sujetadores, ya me estaba poniendo malo. ¿Por qué hará? ¿Me puedes traer uno un poquito que realce un poco más? ¿Les tienes un poco más ajustaditos? Total, que se fue al probador con tres. Y me dice desde el probador. ¿Me puedes acercar el azulito a aquel del mostrador? Ahí, Marluja, ya estoy viendo que la llevaste el azulito. Y yo siempre he sido muy bien mandado, hermano. Total, cojo el azulito, descorro la cortina y ahí estaba la otra con todas las petunias en el batón. Calla, 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 calla. Que me rió la lubeña, se puso como loca. ¡Pervertido! ¡Cierra bares! Ahora mismo a la calle. Y ahora dije, señora, que un hombre es de piedra. Joder, hermano. ¿Quieres te poner a buscarte? Trabajo en serio. Te tengo dicho que no le traigas nada al niño, hombre. Pero es cierto que cuando estuve en el viñarrón. Bueno, hermano, ¿vienes? No ha copado los petalos a chirito. Vale, y así cojo tabaco. Eh, vaya, ya la veo que vais a prepararla, ¿no? Bueno, con la suya de los petalos, buen vermú, ¿verdad? Tranquila, mujer, que a las tres estamos aquí. A las tres. Y luego venís a las mil. Pero si es que cada vez que vienes ya os parecéis a los palmiros. ¡Oh! 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 ¡O dónde va ese chiquito si corres? ¡No! ¡No, me quiero! ¡Sí, ya que sí! Ven aquí, que tú no te quedas congelado. Ay, ha llamado antes tu hijo Que viene mañana con un poco de almíbar Cuatro pestañas asadas ¿Para qué coño que es más? Eso dices ahora Pero luego ven que tiras de langostinitos, de costillitas Y de todo lo que se te ponga por delante Pues hija, estoy abriendo todo eso delante Sería el género tonto tirarme a los chicharros Bueno, me voy a comprar Ya sabes, si llaman a la puerta y no les conoces no abras a nadie Y si enciendes la cocina, por favor Acuérdate después de apagar el dutano Si no estáis con la misma canción, si no dejáis a mampar Mira, a mí mis amigas me compran unos pantaloncitos Y me dice mi madre Con ese trapo vas a salir de casa Y yo no, mamá, que es un pijama Y después de estar todas cortinas para cambiarte Buah, si es que son Mi madre todo el tiempo está con lo de Es que en mis tiempos, es que en mis tiempos Jolín, qué pesada Te importaría que me deje de dar la brasa Mira, que a mí la mía el otro día Me recordó cuando jugábamos a los peces donde Fonsito Buah, es que estaba guay Como era lo de frío, frío Caliente, caliente Caliente, caliente Me pone su primo Qué brindaderos Los juegos de antes sí que molaban Como jugar a los días de la semana en las escaleras de la iglesia Ah, sí, como era lo de miércoles de dos Buah, a lo mejor era cuando salían donde alguien Que salíamos todos pitando Va, parecíamos unas carpas Como nuestras madres recobran los viejos tiempos Pero bueno, lo importante ¿Qué? ¿Se basca a tus padres? Cuatro Es que a uno se lo he dicho ¿Está esperando a que llegase mi tío Manolo? A ver si él les pone ¿Qué? ¿A ti qué? Mira, menudo cabreo se ha pillado mi padre Dice Que cachaba ya está Que se le tomaba el gusto ¿Cuándo llega? ¿Qué tal es? Que le tiro a un poco ¿Mujer? Desde luego Cada día me gustan menos estas pechas Porque mira Entre el frío que hago El jaleo que se prepara en casa Que claro, todo me toca a mí ¿Qué si hacer las comidas? ¿Qué si limpia? Que si luego va recogiendo la ropa Que la niña me va tirando por ahí Si es que Dímelo a mí Que mañana estamos ocho o diez a cenar Y ya verás quién me va a echar aquí una mano Ninguno Un poco a mi madre Bueno Y no hablemos Del lideral que te das Transformistas otra vez el cordero Diez euros más caro que hace quince días Y la merda y la merda y le cuento Pues como te metas en algo de marisco Prepárate Porque fíjate He ido hoy donde la he pedido A comprar un poco de pescado Y por estos pocos años Unos tiempos Unas décoras Pues no vas a la compra y te dice Que todo lo que compras lo tiene bueno Que compras naranjas Y te dice Ole que te ole Que le compras plátanos Ole que te ole Ahora Desde luego Para limpio limpio la copa Viene las baldas Nando Que se puede comer en ellas Lo que podíamos hacer Nos pasamos el día de quinta en quinta ¿Para qué? Para ver si ahorramos algo Y eso solo es para el gasto de la casa Porque yo compro Es un ron Y no pasa pali ni nada de nada Pasa pali Pero si ya habéis dado con ellos esta mañana Eso esta noche Que luego viene mi cuñada Y ya está Porque si no hay nada Porque si no hay nada A ver qué trae ella Y tú Levanta y lleve una vez Que no te lo tenga que decir más veces Hombre Ay que ya voy Venga Unas pesadas En fin Si me hace que pesada Estas y dos Oye Carmen Pero este año hay equipo de fútbol al final Si Lo llevan unos chavales El hijo de Carlos Senebalista El del zurdo Toda esa cuadrilla Joder el zurdo Su padre si que jugaba Carmen Carmen Me está calentando los labos Y mira Hazme mi favor De cambiar de salud Que te he dejado una limpia Encima de la cama Cambiarme Esta vez lo ha ponido un par de días más Ay que exento Y así me vas a presentar tu acera Qué mala Así no se ve Pero tú no sabes que los calconcillos Tienen cuatro posiciones ¿Cómo que cuatro? Por delante Por detrás Y si le dan la vuelta Otras dos Toma mamá La familia no está Me ha dicho que el hombre es más de más Hay que darme un tabaco Pero el señor lo tiene prohibido Ah Qué bogana Toda la vida me ha mandado a mí mi padre Y nunca ha pasado Oscar Oscar Esta noche tienes que esperar al correo Y ya sabes que viene un hombre con más ojos Que días que de la droga Ahí quedó hijo Que sí que es verdad Mira Vete a buscar a tus amigos Y vais todos a la plaza a verle Ya verás como es que ¡Parrígate! ¡Pepe! ¡Ya va! ¡Vamos hasta la pasada! ¡Chao Chupito! ¡Chao Chupito! A ver macho ¿Podrías haber cerrado la puerta Que vuela hasta aquí? ¡Vamos! ¡Tira! Oye Por cierto ¿Qué tal lo llevan los lobos de la pasada? Pues bien Pero que mejor lo lleva exurbano Que desde que se ha jubilado Parece un marqués Va, va, va Abre ¡Hombre, prima! Pero tú, primo, donde ibas a casa ¿Quieres que lo pones? Sí, pero ya me he pasado a saludar a los vecinos Y que me han llegado a ordenar esto Tú, a saludar a los vecinos A los únicos que has saludado Son a los que te despertaron en grates Cuando te lo vistes en las escalas Venga, venga ¡Porta rollo de ayudarnos! Oye, Sara ¿Te vas a apuntar este año para un doctorado en Navidad? Dice Yo paso Si es que estos de lámpara No te hagan ya Tienen cigarros tranquila Además Después de la movida que llevo yo con Valle La madre de Lucas Ah, sí, ya me acuerdo Unos cojones que gasta la tía Como se nota que el de frente Además Ya la dije yo No haberte ido a tomar un café Y haberte quedado ahí con el chillo Claro Si es que los padres tienen mucho gusto Déjame ir a los niños Y ahora Ya ves Las que tenéis morrosos vosotros Las que llevo aquí me he quedado ya ordenando ¿Qué? ¿Ya vas a meter una fiesta a las 7 de la tarde o qué? Y encima Que más que te dé dinero Porque como te debes de creer Que esto es el Banco Cachoca ¡Pues la madre! Que ya te hemos colocado todo esto Con eso ya vale, ¿no? Bueno A ver a qué hora venís Que ya sabéis que hoy se cena antes Y a ver cómo venimos Que nos conocemos Que nos conocemos ¡Aplausos! Gracias.